Ok, pues comienza el primer draft de este encuentro de la noche entre el equipo de cuarto distrito para el equipo azul contra los suicidas del equipo rojo. Ya estamos viendo en esta fase de baneo que vamos a ver que decide piquear, bueno me ha dicho, decide banear, si va a ser meta o si va a ser algún personaje que moleste o que... Un señor de los portales, nuestro tanque más nuevo del juego, que es ese chif, mano. Si, vemos por ahí también por parte de los suicidas que banean a una Liz y ya se propone a banear su segundo pick la gente de cuarto distrito, Black Black. Pues sí, hemos visto ese baneo de Alice y se ha visto bastante junto con esa combinación con Ángela en esta competición y por parte de cualquier distrito que quieren banear esa milita tormenta en este mundo. Madre mía, justo me escribió en ahorita. Bueno, ya lo revisamos aquí mientras vemos el piqueo de... El primer héroe, el primer piqueo por parte de cuarto distrito. Vemos por ahí un Popoli Koopa. También han baneado al nuevo héroe por parte de los suicidas, Black. Y ahora parece que van a piquear esa Zuxin por parte de los suicidas y vamos a ver cuál va a ser el segundo piqueo por parte de un equipo rojo. Rojo, ya queda pocos segundos, así que vamos a ver quién decide piquear. Una Lesslie y una... Una Lesslie por parte de ahí. Vemos los dos piqueos ahí por parte de cuarto distrito. Black te lo dejo ahí encargado mientras respondo algo aquí. Vale, pues seguimos esta fase de... Vamos a ver qué decide. Y una... Para el equipo de cuarto distrito y tras esto vamos a ver cuál va a ser el tercer piqueo por parte de los suicidas. Bueno, ya sabemos por comentar un poco... El equipo está bloqueando un héroe. Consigue un dash y bueno, un Martis que la verdad es que hace bastante daño. El equipo está bloqueando un héroe. Cuando mata a alguien del equipo contrario. Y bueno, en cuanto a esta segunda fase de baneo, decide a los suicidas banear ese tanque, ese Kufra, que se puede hacer bolita, puede saltar. Y puedes tunear con su... Y siempre va a ser mejor cuando campen con toda la piqueo. Y está por ahí. Sí, estamos por aquí. Vemos ahí a un... Haydos por parte del cuarto distrito. Ya se dispone la gente de los suicidas a conseguir su cuarto héroe. Vamos a ver. Veo un Martis por ahí que está bastante, bastante bien llevado por experiencia. Me ha sorprendido el Martis. Está aguantando bastante, bastante bien la línea de experiencia. Vemos por ahí asomándose a un Beleri Black. Crecen poderosos robles de pequeños peñotos. Para el equipo de los suicidas es Beleri, que cada vez que recibe daño, su pasiva hace que contrarreste ese daño y se lo devuelva al equipo rival siempre que esté cerca. Y bueno, vamos a ver por parte del equipo de cuarto distrito que decide empiquear. Sabemos que le faltan un jungla y un Rohan. Fácil, que sí, que sí, que sí, que le falta un jungla y sí, exacto. Y bueno, la verdad es que hace bastante daño con ese cumbo, esa ulti, ese das, esa primera. Y además que también me gusta que tiene poca reducción de cooldown, Monrique. Sí, bastante bien los equipos. Vemos ahora que ya están los 10 héroes seleccionados. Repasamos rápidamente por ahí. Tenemos por la parte de arriba el Lancelot, Kaura, Rubi, Matilda, Popoli, Koopa. Y por abajo Leslie, Marti, Shushin, Beleri y el Nolan Black. Exacto, sí, pues esto arranca ya mismo, ya estamos viendo esas... Empiezan los primeros cuartos de finales de esta competición. Hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, apláctalos. Por parte del FIFA School tenemos... Por parte del FIFA School tenemos a los suicidas. Y bueno, ya empiezan esas junglas con sus respectivos bufos. Las de los con sus rojos y Nolan con sus caminos, con sus rojos. Y vamos a ver qué deciden plantear en esta primera parte de contacto, Monrique. Sí, vamos a ver qué plantean los dos equipos. Por ahora todo tranquilito. Iniciando la partida. Vemos ahí a la gente de los suicidas atacando. Metiendo un poco de presión ahí a la Kagura. Se acerca el Nolan ahí ya a hacer su cangrejito. Lancelot va por lo mismo con su Blue. Bastante tranquila por ahora la partida. Sí, la verdad es que ahora mismo acaba de conseguir ese Terra. Ese bicho que da visión al equipo. Ese Nolan que lo ha conseguido. Y parece que el primer movimiento puede que sea la línea de experiencia. Junto esa Zuxin y ese Marti. Ahora mismo ha atrapado a esa Rubik. A la Zuxin. Aunque ese Marti está farmeando su propia línea para no perder farmeo. Y nada, se va desgastada esa Rubik. Pero ahora mismo el equipo rojo está por la parte de abajo. Y el equipo azul parece que está por la parte de arriba, Manrique. Sí, ha decidido ir por sus minions el Marti. Ha dejado muy, pero muy tocada la Rubik. No sé. Es buena opción porque no pierdes nivel. Pero creo que se podía lograr ahí esa kill. No sé. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por así decirlo. ¿No pierdo farmeo? No, que no lo consigues aquí. Ahora mismo la parte del medio es Beligui. Que se va a nada de vida. Ahora mismo la primera sangre por parte de Marti. Se la línea de experiencia. Mientras tanto estamos viendo esa cagura. Que se queda a nada de vida. Y Tortuga que empieza en la turno. Y asesinato doble. Que acaba de hacer ese Marti sobre esa Matilda. Y parece que la primera Tortuga. O sea que va a dar a Ancelos. Que con su gaseo. Que con su gaseo. Fue robar. Pero no al final. Se lo consigue Nola. Aunque Ancelos ha sabido escapar muy bien, Manrique. Sí. Vemos ahí. Cómo le llega a la Lely. Termina de finiquitar. La cagura que jugó bastante con fuego. Se tenía que ir a vaciar mucho antes. Ha decidido lo de Marti. No perder Minio. Y ha pagado las consecuencias a Black. Vemos ahí también el Marti. Bastante, bastante manejando el macro. Se mueve muy bien. Te lo comentaba. Está yendo demasiado bien Marti. Por línea de experiencia Black. Sí, exacto. La verdad es que eso. Falmea se mueve un poquito por la parte de abajo y del medio a ayudar un poquito a su equipo. Ver también ahí, por ejemplo, escondido para dar un poquito de visión. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la partida. Como que está en realidad ha sido la partida. La partida que tiene la última. Ese Pelleric que parece que no tenga nada de vida. Vamos a ver si se lo consigue ese pop-ball. Primera muerte por parte del equipo de cuarto distrito en esta competición. Y todavía sigue la cosa. Parece que el equipo de cuarto distrito quiere seguir manteniendo esa presión. Ahora mismo que esa... Sí, ha tenido que tirar ese task con la pasiva de su ulti. Y vamos a ver, vamos a ver. Porque hay bastante acción en los juegos, Manrique. Bastante, bastante acción por parte de los dos equipos. No quieren retroceder. Quieren hacer. Cuidado ahí con el pop-ball. Nolans aparece. La Leslie también. Logra salvarse el pop-ball. No recibe ningún básico. Ojito ahí que llega. Ojito por abajo que el Marti hace de la suya. Volvemos de nuevo arriba. Kill para el Marti. Bastante, bastante complicada la tiene esa Rubik con el Marti Blake. Pues sí, bastante complicada. Y ahora mismo sigue aquí un poquito lo estanteado. Ese Belvis que se adelanta un poco. Pero, bueno, el equipo de Suicida lo está ayudando. Mientras tanto voy a saber qué plantea. Porque no le parece que está ahí. Ese plantero que ahora mismo está de gastar esos dobles. Da triple. Da, que tenía ese lance. Me lo he perdido. No sé cómo ha conseguido tanto. Pero, bueno, seguimos aquí con la tensión, con la pelea. Porque Suicida acaba de tirar ahora mismo. Ulti estunea a esa cagura que parece que se va a ir al lobby. Tiene que tirar parpadeo para escaparse. Y ahora mismo Marti que está diciendo el problema. Es posible que sea eliminación. Pero no, al final Suicida acaba con esa cagura. Vélez que tiene que tirar ulti para atrapar a esa rubrica. Se va a ir al lado de lo que se escapa con los dases. Y cuidado. Porque ahora mismo está en juego. La empieza a ir al lado. Y vamos a ver. Vamos a ver que Suicida está a ir al lobby. Tonea. Suicida, Marti. Mientras tanto sigue ahí la presión. Pobre una tortuga que parece que va a ser el equipo de los Suicidas, Manrique. Sí, vemos también cómo el Popol aquí logra hacer retroceder a la Lely. Tumba su primera torre. Ya vemos primera torre a favor del cuarto distrito. Pero segunda tortuga a favor de la gente de los Suicidas. Vemos aquí cómo el Marti sigue asediando a la Rubik. Vemos por aquí rápidamente el ganqueo que se aproxima por parte del cuarto distrito. No paran los dos equipos, Black. Juan, no, no para. Y queda que el amigo Kagura acaba de encontrar a esa Lely que acaba terminando con ella. Mientras tanto se ve la ulti de Beleri. Gurti también de esa Suicida, Matilda, que tiene que gastar Parpadeo para escaparse. Mientras tanto, pocos que se ha quedado estuneado. Tiene que tirar el A1 para escaparse. Y cuidado que ahora mismo tira a Lely para esos Dases para ella por el equipo de los Suicidas. Muerte por parte del equipo de Lely. Y también muerte por parte de ese Popol. Y ahora mismo Rubik que tira la ulti a ese Nolan. Se ha quedado en problema. Cuidado que se puede ir a nada de vida. O este solo que lo maten. No, tiene muchos Dases. Ese Nolan quedó. También tiene muchos Dases. Ese Lance lo que parece que... Vamos a ver, ¿no? Escapa y le tira a ulti. Pero nada, el equipo está protegiendo muy bien a ese Lancelot, Manrique. Sí, vemos también por aquí cómo Marti sigue haciendo la suya. Kagura que quiere escapar. Ya ha tumbado la torre ese Marti. Cuidadito ahí con Marti. Cuidadito que logra escaparse Kagura. Qué buena entrada por parte de Kagura. Y manda al lobby a ese Marti. Madre mía, qué nivel. Aquí el Lancelot finalizan también a Popol y Koopa. Lo mandan al lobby. La gente no quiere parar. Qué buen encuentro por parte de los dos equipos. Blink. Se nota, se nota que esto ya va siendo cuartos de final. Se nota, se nota. Sí que sí. Se nota tres cuartos de final. Sí que sí. Y bueno, destruyen la primera torre de la parte de en medio del equipo de los suicidas. Muy gualados de oro. Ahora mismo ambos equipos. Esto se lo puede llevar cualquiera de los dos. Y vamos a ver ahora mismo. Porque ambos equipos se están acercando a la zona de la tortuga. Saben que es un objetivo bastante importante. Terra que se lo lleva esa Kagura para dar visión a esa zona del mapa. Mientras tanto vamos a Popol ahí empezando un poquito esa tortuga. Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Manduque, cuéntanos tú. Cuéntanos tú lo que va a hacer. Vamos a ver qué pasa. Qué deciden los dos equipos. Cuidadito que quieren entrar. Cuidado que se arma la TF. Ulti ahí por parte de la señorita Lely. Vamos a ver qué deciden los dos equipos. Si pelean esta tortuga o simplemente dejan salir el primer Lord no mejorado. Ahí Rubi que lanza la ulti. No puede lograr nada. Sushin ahí tratando de utilizar también sus poderes. Entra Véleri con su venganza. Lo van a acabar. Finaliza ahí, láncelo. Quieren entrar. Entra Matilda. Por atrás Popol. Ojito, cuidado que Popol quieren acabar. Le entra Nolan. Acaba con Lely. Lola que se escapa. Sí, señores. Racha de asesinato por parte de Kagura. Qué buena TF por parte de Cuarto Distrito. Hasta acá ha quedado tres versus dos. Y quiere más la gente de Cuarto Distrito. Cuidadito ahí con Nolan. Qué buena entrada por parte de Lely. Lo contrarresta ese ataque del señor Nolan. Y Palovic también Torre de Medio para la gente de Cuarto Distrito. Black. Exacto. Menudas combates que nos están ofreciendo ambos equipos. Me sorprende mucho la capacidad de aguante que tienen ambos. Porque vemos, por ejemplo, a ese láncelo, a esa Kagura. Que van a pelear con nada de vida. Y al final acaban muchas veces escapándose. Y vamos a seguir en el terreno de Cuarto. Porque, bueno, recordemos que todavía el Lord sigue ahí. Ambos equipos todavía no han decidido empezarlo. Vimos que decidieron reiniciar esa tortura. Ahora mismo están dándole un par de toquecitos a ese Veleri. Mientras que la Zuxi está ayudando a su tanque. Y vamos a ver que parece que van a ir a por esa Lely. Pero Lely no sé yo si se va a escapar. No sé yo si se va a escapar. Tiene que tirar para el partido para intentar escaparse. Ulti de Macri. La ulti de láncelo. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Y láncelo que se lleva a esa Lely. Mientras tanto ha fallado la ulti de Velerick. Y cuidado que esto puede ser por favor para la parte de este. Cuidado que esto puede ser Lord. Lord para el partido. Lo siento que parece que sí. Que va a ser para ese láncelo. Y ahora mismo Velerick que se queda en problema ulti de Rubi. Aganchando a ese Velerick. Y kill para el tirador del equipo de cuarto distrito. Sí, te he cambiado ahí en el último momento. Creyendo que el Marti haría desastre por la parte de abajo. Aún así se han llevado la Matilda. La gente de los suicidas. Pero Lord no mejorado por parte del cuarto distrito. Vamos a ver cómo administran los dos equipos. El Lord a favor y en contra. Cómo maneja. Cómo defiende la gente de los suicidas. Cómo ataca la gente de cuarto distrito. Vemos por aquí que es poca la diferencia en oro. La gente de cuarto distrito que quiere atacar. Se mete un poco mal ahí la Rubi. Logra escapar. Quiere escapar. Le llega a todo el mundo. La finaliza ahí el Marti de nuevo. Haciéndole en la noche cuadritos a esa Rubi. Y Velerick. Pues sí, va a soñar esa Rubi con esas hachas. Bueno, hachas no. Esas. No sé qué arma es la de Marti. Pero va a soñar con ella. Unas tijeras más o menos, ¿no? ¿Qué? Unas tijeras grandes más o menos. ¡Ojo ahí! Y ahora, cuidado, 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 cuidado. Que está habiendo pelea. Está habiendo pelea. Ahí hay alguien. Muerte por muerte. Y esto sigue todavía aquí la teamfight. Mientras tanto, el Lord. Hay que tener mucho cuidado con él. Porque está en la parte de arriba. Estamos viendo por ahí en el mapa que Lexley y Marti se está grabando con ese Lord. Mucho cuidado porque puede ser primera torre de inhibidor para parte de cuarto distrito, Manrique. Sí, vemos ahí la Rubi ya saliendo por parte de cuarto distrito. También vemos cómo ha defendido bastante bien la gente de los suicidas. Ya se posicionan de nuevo. La diferencia de oro no es abismal. Van bastante parejos los dos equipos jugando bastante, bastante bien. Cuidado que se viene TF. Quiere entrar de nuevo la gente de cuarto distrito. Cuidado que defienden muy bien la gente de los suicidas. Entra por ahí. Velerick que gasta ulti. También venganza. Cuidado con el popo. Entra ahí. Láncelo con toda la kill para lanzelos. Kill también para Kagura. Doble kill para Kagura. Cuidadito que quiere la partida la gente de cuarto distrito, señor Blech. ¿Cómo vamos? Madre mía. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? La verdad es que ha sabido aprovechar muy bien cuarto distrito que el Azuc y el Velerick hayan gastado esa ulti. Y la verdad es que el Ancelot y Kagura han sabido aprovechar que el equipo de los suicidas no tenía estos buenos recursos en juego. Y ahora mismo, cuidado que el equipo de cuarto distrito quieren pulsear líneas. Sí, sí, está pulseando la parte del medio, la parte de abajo. Acaba de acabar con ese Nola ha sido duelo de entre jungla contra jungla. Y vamos a ver por qué ahora mismo está el Lord en juego. Cuidado por abajo porque acaban de hacer un agujero el equipo de cuarto distrito llevándose el primer inhibidor de este encuentro, Manrique. Sí, cuidadito ahí que se llevan a la Lesslie con el último suspiro. También se van a llevar ahí a la Sushi. Cuidadito también que entra con todo Marte, pero se lo llevan. Velerick que quiere escapar. Sí o no, se escapa Velerick. Logra defender, parece que no. Todos están en el lobby, aún así sale Nolan. Vamos a ver cómo defiende este Nola. Es su inhibidor. Le falta poco al equipo para que aguante. Cuidadito que se lo pueden llevar. Triple asesinato para ese pop. Por full next hoy GG para la gente de cuarto distrito. Primera partida para ellos, señor Black. GG por parte del equipo de cuarto distrito. Menuda partida, menuda partida que nos han brindado ambos equipos en el terreno de juego. Muy, muy buena partida. La verdad que sí. Ha empezado muy bien los Cicida. Ramón, todo de nuevo cuarto distrito. Vuelve a posicionarte la gente de los Cicida y vuelve a sacar la cuarto distrito, Black. Sí, 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 exactamente. Hablando un poco del partido, la verdad es que ese Marti se ha llevado a esa Ruby. Mientras tanto, la línea de experiencia parece que Popol le ganó la línea a esa Leslie. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, ya que era el equipo de cuarto distrito con esa cagura y ese láncelo que se lanzaban a nada de vida contra el equipo de los Suicidas, Manrique. Sí, vemos ahí qué bien lo han hecho. Sí, duró hasta última partida el láncelo sin haberlo finalizado. Logran finalizarlo, pero aún así tuvo o tenía muy buenas entradas ese láncelo. Lograba salir victorioso en cada entrada que hacía. La verdad, con su inmune, con su segunda, con su primera, lograba conseguir mover bien el personaje y salía ileso, Black. Bastante ileso, igual que la cagura, ¿no? Sí, 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 bastante ileso. La verdad, un buen láncelo es bastante escurridizo. Es muy difícil pararlo cuando se juega a un láncelo así, de esa forma. Y bueno, la verdad es que, joder, ha sido muy emocionante este primer partido de cuartos de final, Enrique. Sí, primer partido, bastante, bastante emocionante. Muy bien por los dos equipos, ¿no, Black? Bastante bien, creo que han empezado los dos equipos con todas las fuerzas posibles. ¿Tú qué dices? ¿Cómo lo has visto todo? Pues, exacto, muy bien, muy bien. También Marte ahí haciéndose las tres primeras bajas contra Rubí, dando, moviéndose por el mapa, incluso. Creo recordar que, no sé si la primera y segunda tortuga fueron a manos de los suicidas. Sí. No sé si me acuerdo, ¿no? Y bueno, ya también por parte del equipo de cuarto distrito, Lanzabio muy bien aprovechar esa ulti que hizo tanto Zuxin como Velerik. Y entraron, una vez que tiraron esa ulti, ¿no? Le eliminaron dos recursos. Y Lancelot y Kagura, pues, entraron a rematar. A rematar al equipo de los suicidas. Sí, bastante, bastante atenta, Lancelot y esa Kagura entrando a cada iniciación de Tf. La verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien. Me ha gustado el Lancelot, igual que el Marte, lo ha hecho, lo ha dado todo por el equipo. Bueno, mientras, por aquí vamos a colocar mi lindo rostro, gente, ya tú sabes. Mientras llegan los equipos, porque... Así será, así será. Vamos a ir invitando a los equipos, a ver, mientras van tomando el descanso. La verdad es que me ha encantado la partida. Ha estado muy, pero que muy, muy, muy reñida. Qué buena partida. Esperemos que la segunda sea así. Esperemos todo lo mejor por parte de los participantes, que parece que sí lo irán a dar todo. Todo, todo. Black, te dejo. Dime qué tal agregas un poquito más de la partida. Mientras vamos actualizando aquí cositas. Exacto, te comento una cosita que me hizo spoiler Mayron, ¿eh? Me hizo spoiler Mayron, de que en cuartos de final se iban a ir partidazos. Eso fue lo que me anunció. Eso es lo que anunció y por ahora bien, ¿no? Por ahora bien satisfecho, satisfecho y dándole la razón a Mayron. Sí, la verdad que sí, nos han sorprendido estos dos equipos aquí, iniciando bastante bien. Bien, iniciando bien todo, ¿eh? Fue márgenes, buen nivel del Lancelot, la verdad, que ha definido lo que es la partida en sí. Pero lo han jugado muy, pero que muy bien. Errores comunes, muy pocos. Pero creo que Leslie, ¿no? Sería un poco el que ha quedado atrás en el equipo de los suicidas. Sí, sí. Y una cosilla que he visto, que esto siempre lo digo con cariño, ¿no? De que a veces tiraba, he visto uno o dos ultis que los tiraba cuando ellos estaban cerca, cuando el tipo de cuarto distrito estaba cerca, ¿vale? Y bueno, los básicos de Leslie, sobre todo en el late, meten mucho más daño que la ulti. Sí. Ok, mete mucho más daño. Así que, si el equipo está cerca, mejor pégale básico, pégale básico. Y cuando ya se vayan a ir fuera, pues, cuando se vayan a alejar, pues ya le meten la ulti o para dar visión o para rematarlo o lo que sea. Pero mientras que esté cerca, siempre pienso que es mejor meter básicos con Leslie. Claro, sí. Sí, sí, es su fuerte, es su fuerte, la verdad. Sí, sí, la única cosilla que he visto así, un poquito más... Con un poquito más de error, ¿no? Pero por lo demás, la verdad es que la partida ha estado bastante bien por ambos equipos. Sí, bastante bien, bien. Saludamos ahí a la gente del chat, Neux, Will, Souka, Kenzy, brodercilla. ¿Qué tal, Kenzy? ¿Cómo estamos? Bienvenida, brother. Yo creí que no llegaba hoy, Kenzy. Sea bienvenida a este humilde canal. Hoy estamos en los cuartos de final. Aspirante, los suicida versus cuarto distrito esta noche. Primera partida se la ha llevado la gente de cuarto distrito. Vamos a ver qué tal se nos da esta segunda partida. Blake. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Espero que sea, como mínimo, igual de emocionante que la primera. Y como siempre, siempre mucho apoyo a ambos equipos. Mucha suerte de dar lo mejor en esta competición que se está viviendo aquí, en esta retromisión, en el canal de Manrique. Y nada, parece que está todo listo por ahí. Sí, parece que los equipos ya están listos. Vamos a preguntar por si no lo están. Vamos a que ellos nos den el ok. Y iniciamos. Go, dicen por aquí la gente de cuarto distrito. Vemos que los suicidas también están listos. Y sin esperar más, empezamos con el drag. Blake, te dejo encargado. Lucas, bienvenido. De acuerdo. Por ahora mismo, segundo draft de esta noche, de este encuentro. Y ahora mismo tenemos al equipo azul, componentes de los suicidas. Y en el equipo rojo tenemos a cuarto distrito. Se cambian los emparejamientos. Y vamos a ver por qué deciden banear primero a una Alice de nuevo. Que ya sabemos que en esta competición, junto con Ángela, ha hecho bastante daño en el campo de la tierra de amanecer, Manrique. Sí, vemos ahí a esa Alice que va bastante bien como jungla. La he visto como jungla. Y la verdad es que rinde, rinde, rinde muy bien. Ahí tenemos ese también primer baneo por parte de cuarto distrito, el señor Javier, y vemos también al de los portales, Black. Pues sí, al de los portales, al señor Chip, al tanque más nuevo de este juego, del Mobile Legends. Y vamos a ver qué decide banear el equipo de cuarto distrito. Puede que sea meta, puede que sea algún van directo. Lo veremos sin vuestra niña. Y ahora deciden banear a un Link, Manrique. Sí, vemos por ahí a un Link. Ya se dispone la gente de los suicidas a piquear su primer héroe. Vamos a ver con qué sale la gente de los suicidas. ¿Cuál será el primer héroe que seleccionen? El inmortal me eligió para... Al señor... ¿Cómo lo perdone tú, Black? Soy yo, ¿no? Algo así. Algo así. Soy yo, algo así. Soy yo. Comienza la cacería. Tenemos ahí también a las Rubí por parte del equipo de los cuarto distrito. Y ya se disponen a conseguir su segundo piqueo, Black. Una farsa. Vemos por ahí asomándose, ¿no, Black? Sí, estamos viendo esa farsa. La verdad es que para mí es uno de los personajes que más puede llegar a gankear desde la parte del medio a la parte de los laterales, ¿no? Con ese hábit, con esa pasiva. Y poder gankear rápido. Vemos por ahí que llega gente de Brasil, Black. Si tú hablas portugués, salúdanme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué va! Yo no falo portugués. No falar portugués. Todo termine, niño. Urtegueseño. Bien, gente. Volvemos aquí. Un Roger, Black, por ahí. Sí, por parte del cuarto distrito y un Hill Hylos baneado, Black. Pues sí, piquean a ese Roger que se va a encontrar como jungla del cuarto distrito en la tierra de maleter y deciden banear a ese Hylos que la verdad es que tiene un aguante bastante grande. ¿Un rique? Sí, por parte de los suicidas vemos un Kufra baneado. Vemos ya también que van por el cuarto piqueo la gente de cuarto distrito. Vamos a ver qué piquean. Se asoma por ahí un show. A ver qué pasa. Gran campeonato, dice Lucas ahí en su portugués. A ver, qué mal no poder hablar todos los idiomas, la verdad. Vemos por ahí un gato Kaka, Black. Y se dispone ya la gente de los suicidas a seleccionar sus últimos dos piques. Cuéntanos. Pues sí, deciden piquear a ese gato Kaka que tiene bastante regeneración de vida. También aguanta mucho con su ulti en área. Puede stunear a bastantes componentes del equipo de los suicidas. Y vamos a ver, porque parece que va a ser esa Karmila por parte de Rohan del equipo de los suicidas. Vamos a ver si al final decide. Y sí, parece que es la Karmila tan con la Karmila como a esa Irisel. Que no sé yo si se ha visto en este torneo por ahora, Manrique. Creo que una vez la vi. Una vez. Creo que sí. Yo lo que no veo es a Brody. Y yo creo que es un héroe que está bastante, bastante fuerte. Y es un héroe que te puede aguantar bastante bien en la línea, ¿sabes? Solo. No necesita tanto el ganqueo. Creo que con su segunda y parpadeo puede aguantar bastante bien. Puede salir bastante bien liberado. Pero bueno, los equipos no lo llevan. Y tenemos a un clean por parte de cuarto distrito. Black, ya tenemos seleccionados todos los héroes. Y segunda partida, Black. Pues sí, segunda partida ya mismo va a estar en pantalla de carga. Y espero, como he dicho antes, que este encuentro sea bastante emocionante. Si quieren, desde aquí, ¿vale? No puedo leer muy bien los personajes. Ah, sí. Rápidamente lo damos, Black. Karmila, por la parte de arriba. Marti, Sujo, se llama este, creo yo. Iritel, Sicilón. Y por abajo, Parsa, Kling, Gatokaka, Roger. Y se me fue uno el Kling. Sí, señores. Empezamos la segunda partida, Black. Que el enemigo llegue al carro levantada. Guarranta ya, segunda partida de la noche. Y ya sabemos que si gana el equipo de cuarto distrito, pasa a semifinales de esta season que estamos compitiendo. Y si gana el equipo de los sinifinales, habrá tercer encuentro, tercer mapa. Y vamos a ver lo que ocurre en la tierra de la semana. Mientras tanto, como siempre, ambos junglas empezando por sus respectivos. Buffo, Roger está bien, por la parte de esa misma, hasta que ese suyo empieza por la parte del rojo. Y cuidado, Manrique, porque por arriba parece que esa farsa se está sonando, ¿eh? Hacia esa Iritel. Uy, 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 gotita que se salva por nada la Iritel ahí. Logra usar el parpadeo, que bien visto por parte de la farsa. Y ahora, aún así, logra escapar la Iritel bastante, bastante bien, Black. Pues sí, ha escapado a nada. Y la verdad es que eso va a tener que tener mucho cuidado con el equipo de los suicidas. Porque con esa pasiva, con ese ave, esa farsa puede gantear muy rápido. Y le puede pasar mucha factura al equipo azul. Y bueno, mientras tanto, vemos que ese Martí y ese Rubio están bastante desgastados. Mientras quedamos a Gatukacha dando ahí un poquito de edición junto con la compañía de Roger, que está campeando, van a estar viendo ahí un poco de pelea. Mientras tanto, se están viendo ahí que el equipo de cuarto distrito va a tener que salir a correr porque están a nada de herida de ese reto. Pero no, estaba haciendo la primera sangre Roger a ese soño de asesinato doble por parte de ese Roger que al final, joe, está haciendo como la partida anterior, ¿eh? Que se meten a nada de herida el equipo de cuarto distrito, Manrique. Sí, vemos ahí que el jungla por parte de los suicidas quiso finalizar a ese Roger. Lo ha logrado también salvar el Gatukacha. Se quedó bastante atrás la Carmila y el Cicilón. Y logra llevarse la doble kill el Roger. Cuidadito ahí que van por parza. Gasta también retribución. Kill ahí por parte de los suicidas. Llega un poco más tarde el señor Gatukacha y primera tortuga, Black. Y sí, primera tortuga de este segundo encuentro. Y cuidado con el mismo rollo, está bastante solo junto con esa rubia. Ahí tienes que un asesino y ulti de ese Martins que acaba con la vida del rollo. El mismo Rubio está ahí metido en problemas. Asesinato doble de ese Martins. Y vamos a ver porque ahora mismo son más componentes el equipo de los suicidas para hacerse esa tortuga. Estamos viendo el equipo de Cuarto Distrito. Ese gato cacha y esa falsa. Quieren hacerse más a la tortuga y ver si la pueden robar. Pero parece que no, que va a ser una tortuga para el equipo de los suicidas. Sí, primera tortuga. Quería molestar un poco ahí la gente de Cuarto Distrito. Vemos de nuevo también el semartes. Cómo logra sacar esas dos kills a su favor. Bastante bien el Martins. Empieza como la anterior partida. Muy bien jugado. Vemos por aquí la Iritel aguantando lo más que puede con ese clean. Cuidadito con Carmila que se mete sola. Ahí es 3 vs 1. Cuidado que tiene que gastar venganza. No hay nadie por ahí. Si se lo que quiere, que no quiere. Cuidado. Ulti de Kato caca al aire. Llega Iritel. Sale Carmila. Lo van a aniquilar. Parece que sí, parece que no. Gasta ahí el pozo de vida. Logra escapar los dos equipos. Y por ahora no hay kill. No hay kill agachados. No sé si te has dado cuenta de esa pasiva que ha utilizado Cecilion junto con Carmila para esconderla. Porque estaba nada de vida. Ahora mismo Farsa que tira esa ulti. Sabía que su Joe que estaba haciendo el buffo azul. Y bueno, veía a ver si podía robarlo. Mientras tanto Carmila que se acaba de dar cuenta de esa farsa. Va a esconderla. Y su Joe que le mete un par de toques a Clint que tiene que tirar ese barbadeo. Y cuidado que también tiene que tirar esa farsa para no irse al lobby. Mientras tanto hay Roger y el Gato caca que vienen a defender a ese tipo. Roger que tira esa primera vida para ver si acaba con la vida de Carmila. Y ahora mismo sigue un poquito la pelea. Están dando esos tanteos. Ahí que se va nada de vida. Ese Gato caca ulti de la farsa para proteger a su equipo. Están dando nada de vida. Y su Joe que acaba terminando con la vida de ese Roger, hermano Enrique. Sí, con el último suspiro. Ahí su Joe termina aniquilando al señor Roger. Quedó bastante tocada. Creo que podía sacar un poquito más de provecho la gente de los suicidas. Aún así logran llevarse al Roger. Se pone 2-2 ese Roger. Se coloca 2-1 el jungla de los suicidas. Y segunda tortuga se asoma por allí. Vamos a ver cómo se posicionan los dos equipos. Vamos a ver de quién es esta segunda tortuga, Black. Pues sí, vamos a ver de quién va a ser esta segunda tortuga de este segundo mapa. Ahora mismo 4 kills por parte del equipo de los suicidas. Frente a dos por parte de cuarto distrito. Una diferencia de 1.000 de oro a favor de ese sí. Cuidado que ahora mismo Cecilion tiene que tirar esa ulti para regenerarse vida. Y así escaparse. La tocacha que utiliza a ese dash para exponer un poquito a esa Carmina. Vamos a ver de ese Marti que acaba de hacerse con la vida de esa Carmina. Cuidado que tiene su ulti. Y hace segundo asesinato, asesinato de Oli. Creo que es posible que pueda ir a por más de ese Marti. Ahí ha fallado ahora mismo la habilidad de su ulti. Pero acaba arrebatando el equipo de los suicidas. Y además haciéndose ese lore tan preciado en esta partida, Manrique. Esa tortuga, perdón. Sí, sí, esa tortuga. Ahí vemos que el Marti quiere más. Y logra llevarse su quinta kill. Esa rubí de nuevo. La nueva rubí de los suicidas. De nuevo va a tener pesadilla con ese Marti que quiere más. Logra tumbar la torre. Se lleva una triple kill. El Marti se lleva en la tortuga también la gente de suicidas. Segunda tortuga para los chicos de los suicidas. Para el equipo azul. Vemos que se colocan por delante de kills. También por delante de oro. Vemos por aquí que se inicia el próximo banqueo. A ese clean. Cuidadito que entra Roger. Gasta con todo ahí. Roger entra, pero se queda bastante alejado. Cuidadito que quiere sorprender la gente de los suicidas. Cuidado que quiere. Ulti ahí de Carmila. También ulti por parte de Suyong. Se van a llevar al gato Kaka. Logra escaparse con la ulti. El clean que no logra escapar del todo. Racha asesinato para el jungla de los suicidas. Y viene con toda la gente del equipo azul. Vienen con todo. No quieren irse de esta competición. Quieren pasar a semifinales. El equipo de los suicidas. Y lo están demostrando. Tiendo ahora mismo con superioridad en el mapa. Por ahora. Vamos a ver cómo sigue esto. Porque no está todo definido. La verdad es que todavía queda partida. Quedan Torres por parte del equipo de cuarto distrito. Y ahora mismo también es verdad que tienen que tener cuidado con ese late. Porque parece que con ese suicidio. Es posible que en el late. Hasta incluso tengan más ventaja el equipo de suicidas. Vamos a ver cómo lo maneja la gente de cuarto distrito. Cómo maneja esta ventaja. Tenemos también que tiene por ahí un clean. Que puede hacer mucho daño en late. Tenemos también por parte de los suicidas. Creo que tiene más late la gente de suicida. Ya que cuarto distrito. Sí, un poquito por ese Sicilion quizás. Y ahora mismo cuidado. Qué falsa. Acaba de tirar ulti a esa iris. Que se ha escapado con su párpado. Me tanto tanto. Nos acercamos a la tortuga. Porque ahora mismo el equipo de los suicidas. Acaban de iniciarla. Ahí que se encuentra a ese gato cacha. A ese marti marti. Acaba rematando con su ulti. A ese gato cacha. A ese roan. A ese tanque de cuarto distrito. Y ahora mismo el equipo de los suicidas. Que está mejor posicionado para esta tortuga. Y sí va a ser tortuga para el equipo de los suicidas. Manrique. Tortuguita. Tercera tortuguita. Ahí para parte de los suicidas. Que se mantiene muy concentrado. No queremos decir más nada. No queremos mufar ahí a ese marti. Pero qué bien lo está haciendo. Igualmente. Vemos que la parza también dando visión. Ahí ha estado a punto de llevarse dos veces al tirador. No lo ha logrado. Ha escapado ahí con la ulti. Cuidado que Carmilla. Quiere entrar. Hasta parte de ulti Carmilla. También entra el Suyun. Entra el jungla del equipo azul. Kill para Clint. Se llevan de nuevo al gato cacha. Cuidado que va para el lobby también. Ese Roger se va a escapar. Se lanza con todo el jungla del equipo azul. Y lo finaliza ese clink. Y lo finaliza ese clink. Cuidadito, Black. Cuidado, cuidado. Porque la verdad suyo ha sido bastante avaricioso para mi gusto. Ha intentado tener también esa kill de Roger. Y le ha pasado facturas con la finalización de ese clink ahora mismo. Y bueno, mientras tanto, la primera torre para parte de cuarto distrito. Y vamos a ver qué plantean ahora mismo ambos equipos. Mientras tanto, la parte de arriba que esa irice la acaba de terminar con la vida de ese clink. Y vamos a ver que ahora mismo se meten problemas falsas que encuentra. Y se acaba con la vida de esa irice. Mientras tanto, Rubi, que acaba de enganchar a esa Carmilla. También lo engancha el gato que ha hecho el mismo que Rubi se encuentra. Perdón, a Carmilla se encuentra en problemas. Y Roger que acaba terminando con ella, Manrique. Sí, vemos ahí que se fue la Carmilla a salvar a su héroe, a su tirador. A Iritel no logra hacerlo y consigue la doble kill la gente de cuarto distrito. Vemos a Roger aquí haciendo su trabajo, tumblando su torre. Vemos que Cicillón llega un poco tarde. Le ha hecho la misma el martes también a la Rubi. Se ha ido Rubi a ayudar a su equipo. Martes ha aprovechado y ha tumbado su segunda torre de experiencia. Black, primer Lord no mejorado. Pues sí, hemos visto ahí aprovechamiento de esas torres. Se va a mismo Lord no mejorado. Y el equipo de cuarto distrito está en mejor posición. Mientras tanto, Martes está tratando de hacer que el equipo de cuarto distrito retroceda. Mientras tanto, ahora mismo Carmilla acaba de enganchar a esa Carmilla con su último. Mientras tanto ulti de Carmilla que engancha a Gato Cacha. Pero lo retiene con esa ulti de Gato Chuyou que acaba con esa vida Iritel que también acaba con la vida de Gato Cacha. Y puedo que ahora mismo Martes se hace casi un dios con su séptima kill consecutiva. Y puedo que ahora mismo Rubi acaba de enganchar a ese Cecilion y acaba rematándola. Pero parece que el primer Lord de este segundo mapa va a ser para el equipo de los suicidas. Sí, de nuevo le gana la avaricia a la gente de los suicidas. Y ese Cecilion lo envía a Nalobi. Cuidadito que quieren a la parza. Gasta ulti ahí parza. Se logra ir. Gasta parpadeo también la Iritel. Ya tiene ahí un punto en contra. Ha gastado el parpadeo creyendo que lograban finiquitar a esa parza. La parza que limpia también la línea de oro. Vemos que ya sale ese Lord no mejorado. Vamos a ver cómo lo administra la gente de cuarto distrito. Mejor dicho, cómo lo administra la gente de los suicidas. Y cómo lo defiende la gente de cuarto distrito. Black, se viene. ¿Cuál esión? Que se viene. Exacto, Manrique. Se viene. Vamos a ver por qué el equipo de los suicidas sabe que las horas son bastante importantes en este juego. Y el equipo de cuarto distrito que va a intentar defenderla. Ahora mismo pasa que gasta esa ulti para desgastar a ese ley o más rápido posible. Ulti de Gato Cacha que... Uy, hasta hoy no ha atrapado a nadie. Mientras tanto, vemos que Rubio acaba de terminar con la vida de esa Carmina Roger que hace también asesinato. A ese suyo y el equipo de los suicidas que se van hacia atrás, pero solamente para defender su inhibidor. Para defender esas torres que son tan preciadas. Y cuidado, que ahora mismo ese Irisel y ese Cecilio están adelantando a Roger. Pero Roger se da la vuelta y acaba con la vida de ese Cecilio. Y ahora mismo que está Rubio contra esa Irisel. Digamos, tres contra uno por parte del equipo de cuarto distrito. Y nada, Lord defendido creo que ha sido una muerte a cuatro por parte del equipo de cuarto distrito, Manrique. Sí, bastante, bastante de nuevo se quedan los del equipo de los suicidas. Lo aprovecha bastante bien la gente de cuarto distrito. Sabía que cuidado ahí que agarran al Marti. Qué buena por parte de la Rubi. Finalizan al Marti. Se ha confiado de nuevo la gente de cuarto. Que digo, de los suicidas se confía muy, pero que mucho. Y la Rubi está sacando demasiado provecho con la ulti. Sí, cuidadito que se nos duerme la gente de los suicidas. A ver, Black, qué está pasando. A ver, pues cuidado porque ahora mismo los suicidas, perdón, los de cuarto distrito, acaban de remontar bastante en oro. Vemos el marcador que están prácticamente los dos con 41K de oro. Y eso tiene que tener mucho cuidado el equipo de los suicidas. Porque de partidas así puede haber bastante remontado. Bueno, por tanto, bueno, es el equipo de cuarto distrito que está bastante unido. Salvo esa Rubi que está abajo. Carmila que tira a su ulti. Cecilio que la esconde. Ulti de esa iris y de ese Cecilio. El cuidado que ahora mismo acaba de aparecer de nuevo. Carmila, Ana de la vida. Y ahora mismo Rubi que acaba de hacerse. Ahí suyo con la ayuda de Sparks. El peor porque la team fight sigue. Estaba en el mismo equipo bastante devastado. Gato Cacha, Ana de la vida. Y Cecilio ha tratado con la vida de ese gato. Cacha también acaba con la vida de esa iris. Cecilio me parece que ha sido jugada bastante favorable para el equipo de cuarto distrito, Manrique. Sí, bastante favorable por cuarto distrito. Le estoy diciendo que se nos quedan dormidos la gente de los suicidas. Y lo está aprovechando bastante bien la Rubi. Está mirando muy bien. Se está concentrando en el mapa. Ha logrado sacar de los arbustos a la gente de cuarto de los suicidas. Y se disponen también a hacer su primer lore. Y será mejorado. Vamos a ver cómo se prepara la gente de los suicidas después de esta remontada de oro y de kill. Parece ser Black. Pues sí, vamos a ver cómo aprovecha este lore el equipo de cuarto distrito. Yo creo, bajo el punto de vista, que tiene que aprovecharlo bastante, bastante, bastante bien por ese late de Cecilio. Aunque bueno, Falsa tampoco se está quedando atrás. Está metiendo buenas ulti, está pokeando, está metiendo daño al equipo de los suicidas. También tendrán que tener cuidado con eso. Y cuidado que ahora mismo ese lore estampa en la segunda torre del medio, acabando con ella. Y se dispone a estampar también la primera torre en ese inhibidor. Y ahora, no, cuidado que ese Rubi acaba de enganchar a esa Carmira. Que si no, al final Roy acaba terminándolo con ella. Ahora mismo también Roy acaba con la vida de eso. Y cuidado equipo de los suicidas, que tenéis que defender. Tenéis que defender, tenéis que olvidaros de esas 15 strikes. Porque si no, el equipo de cuarto distrito lo puede aprovechar bastante bien. Y acabar con la partida. Cuidado, cuidado que siga habiendo oleadas por la parte de arriba, Manrique. Sigue habiendo oleadas, defiende como puede el Marti. Que vemos que se le está acabando el Power. Aún así, logra alejar el Sicilión con sus ataques a la gente de cuarto distrito. Bastante complicada, se le coloca la partida a la gente, lo suicida. Quiere, no quiere dejarse ganar la gente del equipo rojo. Y logra sacar muy, pero que muy buena ventaja con ese Lord mejorado. Cuidadito ahí a Lesslie que saca al Marti. Ojito que quiere más. Ulti ahí de Carmila. Se escapa por poco también el Roger. Qué buena ulti por parte de esa Rubi. Defiende como puede la gente de los suicidas. Quiere terminar esto la gente. El equipo rojo de nuevo. Ulti ahí por parte de Rubi. Cuidadito que quiere llevárselos todos al lobby, Black. Pues sí, se lo quieren llevar a todos. Y fíjate que el equipo de cuarto distrito ha ganado dos teamfights. Ha hecho el Lord. Y le ha dado ahora mismo la vuelta totalmente a esta partida. Una partida que estaba siendo muy favorable al equipo de los suicidas. Y ahora mismo está siendo muy favorable para el equipo de cuarto distrito. Y ahora mismo, bueno, deberían. O eso dice la teoría, ¿no? Que lo suyo es congelar líneas por parte del equipo de cuarto distrito. Que hay quien tiene los inhibidores, tanto centrales como la parte de arriba. Y mientras tanto, el equipo de los suicidas intentar buscar el fallo. Como ahora mismo esa Carmila que está bastante adelantada. Cuidado que ahora mismo también Gatocacha tira esa ulti. Perdón, la que estaba adelantada era esa falsa que tira ulti desde atrás. Y creo que Cecilio acaba de salvar a esa Carmila con su pasiva. Sí, qué buena ahí por parte de la Carmila y Cecilio. Que aguantando como puede, iba casi al lobby esa Carmila. Lo ha logrado salvar el Cecilio. También se iba al lobby la parsa. Logra salvarla ahí el Gatocacha. Y no finaliza. Y sale segundo olor. Mejorado. La gente de cuarto distrito ya posicionada. Cuidadito que Carmila quiere más. Ojito por arriba con Marti que quiere llegar. Ulti ahí por parte de Carmila que no quiere dejar vaquear a la gente. Cuidadito ahí que se llevan al Gatocacha. Pero también se llevan al jungla y a Carmila. Cuidadito también que se llevaron al señor Irite. Salta como puede el Gatocacha. No lo logra hacer. El Marti que quería acabar por la parte de línea de experiencia. No lo deja la rubí. Bastante atenta a esa rubí. Y vemos ahí que se llevaron a tres del equipo de los suicidas. Y solo uno de cuarto distrito. Black creo que no era el jungla. Era Roger que se llevaban. Yo dije Gatocacha. Sí creo que sí. Ahora mismo cuidado que el equipo de los suicidas tienen que defender. Sabemos que si no defiende este olor. Sería el equipo de cuarto distrito quien se lleve la victoria. Y quien tenga ese pase hace en final. Mientras tanto ese estábilo. Las tres líneas por parte del equipo de cuarto distrito. Que están muy bien alineadas. Y tiene que defender el olor. Bastante de un ulti de fase para intentar deshacer al equipo de los suicidas ulti. De Marti. Sin cuidado. Que no es un ulti también. Que parece que va a ser el que termine esta partida. A Tocacha me está dándole bastante a ese. Por parte de cuarto distrito. Enhorabuena por pasar a semifinales. Semifinales. Están ahí en cuarto distrito. Se han metido con toda esa rubia. Dale el último toque al nexo. Y ha logrado sacar esa partida. Y coronarse como vencedores. En esta primera ronda de cuarto de final. Y pase directo a semifinales. Blech. Pues sí. Exacto. Buah. Qué partida. La verdad es que los suicidas lo tenía bastante. Con bastante a favor. Bastante a favor. Lo tenía. Sí. Se nos ha dormido un poco la gente de los suicidas. Lo ha sabido aprovechar bastante. Esa rubia que le ha sacado. Unas cuantas ultis ahí. A los suicidas. Y los ha descolocado bastante. Creo que el lore. Lo han aprovechado de muy poco. Se han quedado muy adelantados. En la partida. En ese lore. Logró aprovecharlo la rubia. Le dio finalizado. Si no me equivoco. A la Carmila. Y a. No. A la Carmila no era. Creo. A Iritel. Y a Cicilón. Estaban muy cerca del inhibidor. De los. Cuartos distritos. Y lo aprovechó la rubia. Con su parpadeo. Y ulti. Y logra sacar esas dos kills. Creo que de ahí viene el declive. Por parte de los suicidas. Sí. La verdad que por parte de esas rubia. Que ha hecho. Recuerdo. Algún. Alguna ulti. Parpadeo. Sacando al equipo de los suicidas. Y. Sí. Hicieron ese lore. El equipo de los suicidas. Y. Y. Ganaron ahí. Como dos teamfights. Creo recordar. Por parte de cuarto distrito. Que le ha hecho. Conseguir el lore. Muy fácil. Y así. Poder remontar. La partida. Destruyendo los. Dos inhibidores. Tanto el central. Como el de arriba. Para. O sea. Los inhibidores. De los suicidas. Y. Bueno. Una. Una lástima. Una lástima. Porque ha sido una. Gran partida. Al final. Alguien. Tiene que ganar. Y alguien. Tiene que. Perder. Y nada. Darle. Mi enhorabuena. Al equipo de los suicidas. Que han luchado. Hasta el final. Y no se han rendido. Y lo han dado todo. Sí. Bastante bien. Por parte de los dos equipos. Bastante bien. Por parte. De los suicidas. Que lo han hecho. Muy. Pero que muy bien. Vemos ese martes. Llevándose el MVP. Black. También. Bastante. Bien el martes. Sabemos. Cómo va perdiendo. A medida que avanza la partida. Tienen que finiquitar. Lo más pronto posible. Porque si no. Va perdiendo. Habilidades. Por decirlo así. El martes. ¿No Black? Sí. Exacto. Exacto. A lo mejor. Es verdad que. Yo pensaba. O sea que. Yo pensaba que por ese. Cecilio. Probablemente. Tuviera más. Leite. El equipo. De los suicidas. Es posible que. Que no. Que al final. Ese Leite. Lo tuviera. El equipo de cuarto. Distrito. Y también. Le hayan salido favorable. A esas. Team fight. No lo sé. No lo sé. Pero. Pero sí. Al final. Lo que tú dices. Es que ese martes. Al principio. Puede hacer bastante skill. Puede hacer bastante daño. Pero si sigue. La. Si sigue la partida. Hasta el final. Ese. Ese martes. Va a ir decayendo. Poco a poco. Sí. Va. Va. Va decayendo. Va. A. Va perdiendo habilidades. Va. Pero aún así. Se mantenía. Hubo. La última entrada que hizo. Ahí con el Lord. Lo único. Que ya no tenían inhibidores. No podían aguantar. Más la gente de los suicidas. Que logró sacarse la kill de Parza. Y la kill. De Clean. Logra sacar doble kill. Lo finaliza la rubí. Y aún así. No logra limpiar. Lo antes posible. La gente de los suicidas. Termina. Esa rubí. Aún siguiendo el Lord mejorado. Termina la rubí. Con un toque. Al Nexo. Y. GG. Por parte. De cuarto distrito. Bastante bien jugado. Y bastante. Han esperado. Han sabido aguantar. ¿No Black? También. Sí. También han sabido. Aguantar. También han sabido aguantar. Pero. Pero bueno. Estaban ya las tres oleadas. Ahí. Yendo hacia el Nexo. Y eso era muy difícil. De. De parar. Junto también ese gato Kacha. Que estaba pegándole al. Al Nexo de los suicidas. Y nada. Prácticamente. Y esto que voy a decir. Es un poco broma. ¿No? Que el gato Kacha. Pegándole al Nexo. Es como si hubiera dos Lord. ¿No? Pegándole al Nexo. Mete daño. Y aguanta. Sí. Vemos ahí. Sí. El Lord. La verdad que hizo su trabajo. Bastante. Eso. Le dio bastante fuerte. Al Nexo. No podía aguantar ahí. Trató de limpiar lo más que pudo. Esa Iritel. Que fue también regular el tirador en esta segunda partida. ¿No? Black. Bastante, bastante irregular. Por parte de esa Iritel. Anteriormente también la Leslie quedó muy, muy, muy atrás. Creo que ahí. No por crítica ni nada. Creo que hay héroes que están más meta como tirador. Pero bueno, no sé. Tú opinas Black. Sí, hay héroes más meta. También es verdad que esa farsa. Que ahora mismo, aunque no se vea meta. Pero la verdad que... Sí, el daño es bueno. Sí, claro. Hizo su trabajo al principio. Que era limpiar y corriendo hacia arriba. ¿No? Corriendo hacia la línea de oro. Intentar hacer daño. Y le hizo bastante pupa a esa Iritel. Y sí, en cuanto a meta. Pues bueno, también se está viendo a esas metas combatientes. Esa rubia línea de oro. Esa... Ahora mismo... Bueno, también he visto a Argos línea de oro. Argos, sí. Roger línea de oro. Pero todavía siguen los fuertes de antes. Argos línea de oro. Exacto. Sigo con Brody también línea de oro. Cloud también en competitivo va bastante bien. También estoy viendo ahora a Wanwan también. Bastante, bastante. Se muestra Wanwan por ahí. Hay héroes. Hay héroes. Para... Un competitivo aguantar mejor. No por crítica. Solo es un punto de vista constructivo, por decirlo así. Sí, exacto, exacto, exacto. Ya sabemos que si aprovechamos mejor los héroes que están en meta, las partidas irán muchísimo mejor. Por mucho que se diga, no. Pero yo soy el más bueno del mundo mundial con este héroe. Sí, exacto. Pero en competitivo es distinto, ¿sabes? Sí, y muchas veces es mejor practicar ese héroe y perder 10 partidas seguidas y manquearlo. Y que ya a partir de la décima partida empiece a manejarlo. Empiece a manejarlo. Para usarlo en competitivo. Sí. Sí, sí. Pero bueno, ellos son los protagonistas. Sí, son los que saben. Ellos son los que saben y nada, que aún así el espectáculo ha sido garantizado. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, el espectáculo ha sido lo mejor de lo mejor. Lo han dado todo. Bastante contento me oye de esta partida. Una pena no poder transmitir y narrar la siguiente partida de Union Force con Motomami. Quedará ahí la partida de cuarto distrito. Lo vemos ya clasificado, Blake. Ya una partida para llegar a la final. Con tres encuentros. Que nos falta, ¿no, Blake?